Se han tramitado bastantes en esta legislatura. No tenemos ningún inconveniente en que sus señorías planteen cuantas enmiendas quieran, si lo hemos hecho en una muy buena parte de los decretos leyes de esta legislatura. Pero sí tenemos urgencias, señoría. Las urgencias que nos trasladan los autónomos, los comerciantes, el sector de la hostelería, los de las preferentes... Esa es nuestra urgencia. Pero el Gobierno no decide la tramitación como proyecto de ley. Esto ya es... Señor de la Rocha, parece mentira que debute usted así. Dado que estamos a reglamento, señorías, dado que estamos a reglamento, apuremos el reglamento. Los grupos decidirán si se tramita o no como proyecto de ley. El Gobierno no tiene ningún inconveniente, señorías. Tiene urgencias, pero no inconvenientes. Señorías, será un buen momento, porque me apetecería hablar con ustedes también del fondo, señorías. Porque el fondo es la vida de tantísimos españoles a los que esta Cámara también sirve. Y estoy segura que con la mayor voluntad de todos ustedes y que podemos acelerar en su mejora con condiciones como las de este decreto ley. Muchísimas gracias. 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 Gracias.